Por ser una ciudadana ejemplar, con excelentes cualidades humanas y por gozar de una destacada trayectoria para promover el diálogo y el progreso de El Salvador, María Eugenia Brizuela de Ávila fue homenajeada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. En este caso, la licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila la estamos honrando por esa capacidad de venir aportando a lo largo del tiempo, a lo largo de su trayectoria, no solamente desde el sector privado, sino que también desde el sector público y desde la sociedad civil. Y hay que reconocer eso porque nos debe de servir de ejemplo y de motivación para los demás salvadoreños. FUSADES entrega cada año desde 1987 el galardón de miembro honorífico, siendo este el máximo reconocimiento otorgada por dicha institución. No se imaginan lo emocionada que estoy. Y quisiera, a través de una mirada, poder recorrer todos y cada uno de los asientos ocupados por tanta gente a quien queremos y que son parte intrínseca de lo que hoy día está siendo reconocido. No es mi labor, es realmente la sumatoria de una vida en la cual todos y cada uno de ustedes está incluido. Así como FUSADES, quiero que El Salvador sea una nación donde exista una sociedad más humana, solidaria, próspera, sostenible, integrada al mundo y con oportunidades para todos. Permítanme realizar los sueños y desarrollar el potencial de quienes yo pueda tocar. Que lo haga con el respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática y cerrar entonces simplemente con la palabra gracias. Pero sobre todo gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque somos salvadoreños y en palabras de mi querido Tony, porque existe FUSADES. Con esta entrega, FUSADES ha homenajeado a 34 miembros, quienes han dedicado parte de su vida a promover el desarrollo social y económico de los salvadoreños. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.